Hablamos antes de la receta electrónica. Permite que los enfermos crónicos no tengan que renovar sus recetas en el centro de salud, por ejemplo, porque con su tarjeta sanitaria es suficiente. Nos vamos en la provincia de Huesca, donde los pioneros son los vecinos de Ayerbe. Ahí tenemos una de ellas, Laura. Así es, Alba, muy buenas tardes. En Ayerbe, desde el 17 de marzo, ya con esta tarjeta, pueden hacer uso de esa receta electrónica y evitar, como decíamos, las colas en el centro de salud solo para ir a renovar esas recetas. Estamos con la farmacéutica, que es Ana Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo un gesto y ya sabemos cuáles son los medicamentos que hacen falta, en este caso, a Maribel, que es la clienta que estamos atendiendo. Vale, pues vamos a mirarlo. Pasamos la tarjeta. Como si de una de crédito se tratase. Viene su nombre. Y aquí aparecerá un listado con todos los medicamentos que... Los medicamentos que se puede llevar por segunda vez. La primera vez, si los llevo todos, y ahora, a partir de la segunda vez, cualquier paciente puede llevarse la medicación solo la que necesite. Esto hemos dicho que está aquí en Ayerbe, el primer pueblo de la provincia de Huesca, desde el 17 de marzo. Pero este mes, los tres centros de salud de Huesca, capital de la ciudad de Huesca, que son el Perpetuo Socorro, el Santo Grial y también el Pirineos, pues lo tendrán a lo largo de este mes. Allí también podrán hacer uso. Aquí tenemos dos medicamentos. ¿Se puede llevar los dos? Mira, se puede llevar los dos. Le sale el trabatán y la abrimonidina. ¿Pero usted necesita? El trusop. Vale, pues vamos a buscarlo y... Vamos a buscarlo. Nos centramos con ella porque le queríamos preguntar. Está pensado precisamente para esas personas que casi todos los viajes los hace al centro de salud, Ana, en busca de un medicamento que ya es para siempre, casi siempre, ¿no? En casi todos los casos. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo se lo ha tomado aquí en Ayerbe? Bueno, pues aquí hay de todo. La mayoría ha aceptado bastante bien. La gente mayor de 75 años es, por supuesto, la que más protesta. Porque, verdaderamente, una persona de 75, 80 años tiene dificultades para controlar su medicación, puesto que toma 15 medicamentos, 20 medicamentos. Pero bueno, poco a poco, entre la farmacia y los médicos, que hay bastante buena coordinación, y luego con ayuda, por supuesto, del paciente y sus familiares. Pues vamos a hablar con esos clientes. Por aquí tenemos a Pili y a Maribel. A Maribel ya la estábamos atendiendo. Vamos a preguntarle mientras a Pili, que ella viene a por medicamento para ti mismo. Para mí, sí, sí. ¿Qué vienes a buscar tú, Pili? Pues a buscar el tratamiento de la tensión. Tensión de arterial y tensión ocular. ¿Y qué tal este invento? Yo para mí es bien. Más cómodo, ¿no? Les evita viajes. Dejar la receta el día anterior en el médico, luego al día siguiente la vas a recoger. Pues así, cuando te acuerdas ya vienes. Necesito este medicamento. Si no lo tienes por la mañana, por la tarde tienes aquí un buen servicio que ya lo tienes. Esto, Pili, le pasa a ella y creo que a Maribel, que en este caso viene para sus padres, más que para ella, también, ¿no? Sí. Además, ellos utilizan bastantes más medicamentos. Sí, pues sí, porque uno lleva ocho pastillas cada día y mi mamá lleva siete. Pero la verdad es que es mucho más cómodo porque vienes aquí, te pasan la tarjetita, dicen, ¿tienes estas? Digo, vale, las que necesito. O sea, lo llevamos bastante controlado. Es, por supuesto, una ventaja también para aquellos pueblos donde hay farmacia, que no en todos hay. Bueno, pues sí, aquí somos unos privilegiados. Y decíamos, voy a volver con Ana, porque está allí liada atendiendo a Maribel con su medicamento, que la mayor parte de la gente es gente mayor. ¿Ellos entienden que así se evita aún con todo el desplazamiento al centro de salud? Bueno, la mayoría sí. Pongamos que la mayoría sí. Bueno, pues esto contamos que está aquí en Ayerbe desde el 17 de marzo y a lo largo de este mes la receta electrónica también se podrá hacer uso de ella en la ciudad de Huesca. Pues gracias, Laura, por esa información. Hemos visto cómo se está aplicando de forma pionera en Ayerbe. Bueno, pues vamos a ver.